Cristina, anoche tú y yo en ese abrazo de gol, discúlpame, pero voy a hacer algo que tenía ganas de hacer. Maldita sea, ¿qué hace Cristina besando ese costal de esteroides? ¿Cómo lo puede besar con ese bigote? ¡Desgaste! Cristina, tus besos saben a gloria. Ay, que justo tomé un besito de leche. No, no, no. Digo que me he sentido como en el cielo. Fue sublime. También me comí uno de esos. Escúchame, tú sabes perfectamente a qué me refiero, Cristina. Toda la vida esto ha sido un sueño para mí. Ay, qué lindo, Fideo. Digo, César, ¿pero por qué me besaste? Porque siempre fue así. Siempre este cuerpo musculoso y fornido lo ha deseado. Además, ayer nos abrazamos en ese triunfo, en esa pasión. Sentí que todo volvió a mí como cuando éramos niños. Por eso decidí venir a buscarte y darte un beso íntegro, lleno, con todas mis fuerzas, con toda mi pasión. ¿Tú? ¿Tú no sientes lo mismo? Bueno, en realidad no sé, es que me has agarrado de sorpresa. Yo, yo honestamente no me esperaba un beso así. Lo entiendo, pero escúchame. No quiero que pienses que yo soy uno de esos hombres cobardes que se va corriendo apenas da el primer beso. No. Quiero que sepas que yo quiero algo serio para ti. ¿Qué tan serio? Bueno, tan serio como entrar ahora, hablar con tus padres en este mismo instante y decirle cuáles son mis intenciones. Sí. Cristina. ¿Vamos? Vamos. Sí. ¡Vamos! 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 Señorita Bravo, ¿cómo pudo besar ese hombre, ese actor porno de cuarta? Usted no tiene ningún derecho a reclamarme nada y menos a ponerle apodos tan feos a mi enamorado. Ah, ah, su enamorado. Tan rápido se olvidó de mí. No sé cómo usted se olvidó de mí. Yo no me he olvidado de usted. Ah, no se ha olvidado de mí. No, la tengo clavada en mi corazón, en mi cabeza, en mi mente. Ay, bueno, pues no le creo nada. Estoy segura que lo dice para ilusionarme y para que yo termine con César y después tenerme como su eterna enamorada. ¿Por qué no se puede fijar en ese hombre? Tiene un bigote horroroso, debe oler a miércoles. César es un buen hombre y me respeta y me quiere tal y como soy. Yo también la quiero tal y como es. Ay, no, no. Tuvo la oportunidad de ser feliz a mi lado y me rechazó. No voy a traicionar a César porque no se lo merece. Podrás ser feliz en mí. Lo intentaré. Hasta nunca.